Hoy agradezco que esté aquí el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, que inmediatamente que le comenté, tomó una actitud propositiva. Hoy, en este polígono que es la Granada, Ampliación Granada, parte de la Náhuac, estamos recorriéndolo para colocar una estrategia de seguridad. Ya tenemos mapas donde identifican perfectamente dónde está imperando la conducta delincuencial. Vamos a generar una estrategia de seguridad mucho más efectiva. Yo hoy hice un acuerdo con el alcalde que ya refirió. Vamos a reforzar la presencia policial, vamos a reforzar con equipos de trabajo y, además, con más instrumentos de trabajo. La alcaldía está poniendo muchos instrumentos, como lo que tenemos aquí, una bicipatrulla, como las luminarias con cámara, con botones de pánico, que se suman, por supuesto, a otros instrumentos que tiene el gobierno, la policía, y que juntos, sumados, nos van a dar un mejor resultado. Y la misión es, de toda política de seguridad, que nos despreocupemos. Que la seguridad no sea un tema. Vamos a ir recuperando el espacio público, recuperando la paz.